que pide primero las damas pida quiere dos de tres o directo usted dígame que usted es la vendedora un solecito venga a uno solo venga qué tal familia cómo están espero que todos se encuentren muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo ya moría de ganas empezar un vídeo así con toda la actitud y con toda la fuerza el día de hoy me lancé al tianguis de la 35 en la colonia torres de padirna no puedo empezar este vídeo con la batería baja así que nos lanzamos a comer una rica barbacoa aquí en la calle 8 así me dijeron que se llama y vean nada más ya nos sirvieron aquí el consomecito ya pedimos unos buenos taquitos para empezar este vídeo nos pedimos dos de sortidita vean nada más pancita y barbacoa se ven muy ricos vean nada más calientitos vamos a prepararlos rico a gusto su salsita obviamente acuérdense que somos team verde y pues vamos a ver qué tal un poquito de salsa que chulada y pues miren aquí la ventaja que tenemos de tocho morocho tenemos los palitos tenemos cilentritos cebollita y pues una salsita de molcajeta miren aquí en la calle 8 los esperamos sábado el día de hoy me llamo laura tenemos un negocio de barbacoa aquí en la calle 8 los esperamos sábado y domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde ahora sí con el tanque lleno ya podemos empezar una buena cacería la verdad es que la barbacoa estaba muy buena el único pero que le puedo poner es el consome pero de ahí en fuera todo estaba muy rico la salsa verde picaba como no tenía ni idea estaba muy buena y a ver para toda la gente que quiera visitar este tianguis la avenida principal es la que se encuentra de por allá esa avenida es la de torres y el camión que te puedo dejar si es que no vienes en este carro se llama torres de padierna o torres encinal 2 de octubre ese es el camión que te puede dejar le dices me bajas en la 35 por favor ellos ya ubican totalmente cuál es la avenida correcta para que puedas entrar al tianguis y la verdad que el tianguis es muy grande voy a hacer un paneo vean no sé si se alcanza a ver hasta allá hasta allá hasta allá hasta allá hasta allá hasta hasta infinidad y todavía es más más hacia allá la verdad es que este tianguis te puede sorprender de muchas maneras con muchos artículos varios ropa comida artículos usados y nuevos la verdad es que está increíble y vean estos puestos son los que les tienen que prestar atención porque estos son de repente donde salen cosas increíbles vean por ejemplo estas yarditas no tienes que no tienes que ir a capulco para irte por una de señores poros vean nada más este es en cuanto jefe 40 cada una 40 cada una y ya precio por las dos 80 vean si se ven bien también tienen acá unos jarritos tienen aquí cosas varias y lo que me llamó mucho la atención ahorita que estaba viendo vean nada más este porch radio control en cuanto trae estos jefe te lo dejo en 100 pesos en 100 baritos en 100 baritos deben de servir tienen que servir vean nada más allá son muy buenos por carrera y pues por allá tenemos otro y el blanquito que tiene por allá jefe vean ese se ve bueno ese te lo dejo en 150 150 este si está funcionando ahora lo puedo ver vean este es más ochentero pero pues trae mejores acabados trae mejor calidad nada más llenitas de goma para hacer drift este también trae control jefe o no y este si lo entrega funcionando yo nada más así me los venden pero es raro la gente que me da las cosas que no sirvan si porque aquí tiene más vean nada más esta Ford se ve buena estos de radio control de repente dan la sorpresilla son muy buenas y de verdad familia y de verdad familia me voy a mentir quien no fue al tianguis y compró ropa de paca esa ropita que tanto no es consciente a precios económicos y sobre todo de buena calidad sabemos que vienes compras una ropita de paca la lavas y está lista para poder llevártela a alguna fiesta vean y ahorita que andamos con lo de las figuritas nos venimos aquí a este vean nada más aquí tiene el mero bootleg ¿en cuándo traes la figura jefe? ¿en cuándo traes la figura? dos pesos ah dos pesitos miren muy bien ahorita estamos con los luchadorcillos nada más ¿qué más podemos encontrar por acá? digo no les sé mucho a lo que son los luchadores pero pues miren aprendiendo se se puede hacer buenas cosas chéquense el elefantito un buen bootleg spider-man aquí por acá tenemos spider-man aquí anda Thor vean los cabezones este es de la segunda colección los de la primera colección ya los tenemos todos hay varios por ahí ah miren hay varios yo creo que por dos varitos si vale la pena agarrar algunos entonces vamos a hacer nuestro nuestro guatito por acá aquí van dos a ver qué más qué más encontramos ya nos vemos por ahí cabezones ah acá hay otro vean si tiene como unos cinco por ahí vamos a seguir buscando los ah acá está otro vean chéquense nada más sí sí hay unos de americano ah miren acá hay otro épale no había de americano por ahí mira este está repetido entonces le vamos a dar la oportunidad a otro coleccionista que venga por acá agarramos estos cabezones de la selección mexicana viene el Maza Rodríguez lo que es el Chucky Lozano viene también lo que es el Chicharito estos son de la segunda la primera ya la tenemos completa si vienen algo sucios pero ahorita llegando a la casa una buena lavadita y directos a la colección vean aquí sale una cool combi del 5 pack pero ya bien maltratadona afortunadamente ya la tenemos en la colección pero pues miren para los customizadores les pueden dar una segunda oportunidad ¿está en cuánto carnalillo? está en 25 ¿está en 25 varillos? ¿estás aquí los sábados y domingos? este puro domingo carnal puro dominguito carnalillo ¿cómo te llamas? Héctor carnal ¿y qué tipo de juguetes estás vendiendo ahorita carnalillo? ahorita tengo este pues más retro como los Batman que son de Kenner este el de Yu-Gi-Oh y carros también me caen también de repente retros también carnal también te cae de tocho morocho sí carnal sí me dedico más al retro que al nuevo carnal venga en caso carnal y carritos de repente el último que vendí y todos los más chidos fue uno de un Hot Wheels mexicano mexicano ¿es en cuánto lo reventaste? en 350 me dieron por él carnal ah venga qué chido wey de repente salen las no pues pero pues se fue se fue pues es que prácticamente el que sean Zipsa o Abrima también le da un sabor chido a la pieza ¿no? sí yo la agarre también barato carnal también por eso pues no me le ve mucho porque los consigo baratos carnal y los vendo baratos no chistes que yo le gane algo venga para llevar para llevar algo también al canton ¿no? vamos a ver aquí que tienen yo le voy a mostrar este sillo híjole tienen autos luz y también tienen autos en blister sí a 70 apenas están poniendo creo que sí les ganamos duro a Chianguis vean nada más los Ferraris ¿este en cuánto jefe? 15 baritos y si hago un apartadito ¿me vas a dar precio? ¿ya es precio? vamos a ver por acá otros Hot Wheels esos me gustan bastante por la tampografía que traen en la parte de atrás ahí trae el Hot Wheels se ve bien vean acá está Porsche también es una muy buena pieza un Viper una van como trae vean este Demon está bueno es muy buena pieza para los amantes del custom pero pues yo creo que de aquí únicamente se va a rescatar el Ferrari porque también está bueno este Lotus que es el básico pero bueno no nada más se va a dejar por aquí este Ferrari es de 458 Ferrari se va a ir tiene un detallito aquí ligeramente un golpe vamos a ver si se alcanza a ver pero la verdad para estar en Chianguis vean aquí está el golpe y para los 15 pesos creo que vale bastante la pena y pues miren aquí está el Ferrari salió de look chido aquí en este puesto encontramos ahí en otro puestecito de Hot Wheels y vean miren aquí ya tienen la Scamblet chiquense nada más a ver si no me regañan voy a bajarla en cuanto trae las piezas de Hot Wheels hay de precios amigo por ejemplo esta moto en cuanto la trae déjame preguntarle esa si no me dejaron el precio que creen que esta apenas viene saliendo en lo que es el lote nuevo pero pues miren si la puedo encontrar aquí en el Chianguis y si me sale a buen precio pues venga para la colección porque de verdad está muy bonita vean los detalles de los tampos de Monais esta bonita está muy chida ahí vean tienen varios vean nada más ahí va Javó Full Combi la bochoneta bueno yo la llamo así la bochoneta bochitos ahora le tienen por acá una gold vean también tienen el de pen out que es el de Snoopy también la Bat Coptero Tim Burton y también tienen lo que es Rápidos y Furiosos tarjetitas viejas vean nada más este S2000 también tienen acá la troca esta la tengo en 70 en 70 ah miren 70 pesos por este escambio vamos a seguir viendo vean tienen varias cosas tienen muy buen muy buen surtido vamos a seguir viendo por allá chelo no conviene también tienen Monster Truck está en lo que es la Drag Bus y pues también obviamente la que todos nos gusta también tienen aquí los Premium en cuándo trae el bochito en 220 ajá anden buscando ahí está el bochito en 220 también tienen acá algunas de la Boulevard órale tienen buenas cosas también cuidan los tesoritos miren ahí está el Bacto de Phil la Cool Combi el DeLorean y este de acá en cuánto lo tiene cuál es este que es el de Dan Welton vean nada más este auto es increíble oh qué chula órale carnal dice en cuánto quiero 50 por él 50 pesitos voy a decir cómo está a ver platícame cómo está la onda venga vean nada más qué zona acabamos de encontrar caminas y sale el muñeco vuelves a meter camina lo metes y sale esa es la función que hace sí esa es la función pero no más ve los muñecos el material del tigarrito no y te los doy barato neta lo tenemos pero tiene colección mi chavo pero como ya está grande por 50 pesitos vale la pena lo caminas lo metes lo metes lo caminas y lo avientas o sea digo dijeras tú es un carro mal hecho roto o algo no mira 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 ve lo mira si lo sacas lo avientas y sale el otro muñeco creerán lo impresionante que creció este tianguis porque anteriormente todo esto que era la ciclopista pues no estaba pues lleno de puestos pero conforme pasó el tiempo se fueron expandiendo bien recio y ahorita ya la verdad es que ya caminó un buen tramo de la ciclopista y no paran de haber puestos y puestos y puestos y pues obviamente como todo vamos buscando ciertas cosillas que nos vayan interesando unas las vamos agarrando otras vamos dejando pero pues el punto es buscarle hasta encontrar lo que de verdad valga la pena pero es que Hot Wheels ya hay muy poquito no sé por qué vean este Porsche son de los que me encantan base metal body metal vamos a preguntar cuánto está este Porsche vean esta Hammer también está increíble y me gusta mucho este tipo de puestos porque aparte de tener como que los ciertos Hot Wheels también tienen miren también tienen diferentes figurillas allá por allá podemos ver las de Pokémon allá está Buzz Lightyear vean ahí está todo lo que es Mario Bros y pues vienen acá Superman anda por acá este es un promocional de Burger King vean este les digo que es un promocional porque yo lo tengo ya lo tenemos ahí en la colección tenemos unas Monster Jam vean más de Batman y pues también tenemos juguetes para los chiquitines pues creo que por 25 pesos vale bastante la pena obviamente está jugado es parte de lo que sale en el tianguis pero vean un Porsche Carrera como este no se ve todos los días a mí me encanta que estos casting sean base metal y body metal aún y la verdad para ir juntando los Porsche Vintage este es del 89 es una muy buena pieza y pues miren para lo que pagué la verdad está muy bien y pues aquí les voy a estar dejando una variación de color de su primera edición no podemos continuar sin echarnos un pulquito vean nada más vamos a aventar unos curaditos ahorita los vamos a probar este es de Mazapán me dijo sí vamos a probar el de Mazapán vamos a quitarnos el cubrebocas a ver qué tal está bueno está muy muy bueno este pulquito trae Mazapán arándano y avena ustedes qué me recomendarían en lo personal a mí me gusta mucho el de arándano este de Mazapán está muy bueno ya ve por qué le dije que quiere salir en el video para que dé usted la información venga familia pues nos inclinamos por uno de arándanos la verdad es que está muy bueno y la referencia el pulque lo traen de Hidalgo pero aquí la jefa ¿cómo se llama usted jefa? la jefa socorro se encarga de curarlos muy buenos y el punto miren la referencia todos los domingos si no ven el burro obviamente aquí va a andar el burro pero pues está aquí sobre la avenida y la neta que los pulques están buenísimos el medio litro está de a 30 el litro está de a 60 y el natural está en 25 y 50 para que se den una vueltita pues le compren su pulquecito para la batería vean nada más que me acabo de encontrar una reedición de Mr. Musculo del 77 obviamente pues esta es 2016 y esta ya es post Hasbro vean pero la función de esta figura digo tal vez ustedes saben que siempre hablamos de Hot Wheels y todo pero esta lo que tiene es que estira estira hasta 4 veces su tamaño y pues obviamente esta ha salido del 77 como les comento esta es una reedición que salió en el 2016 y esta en cuanto la traje jefa ¿este en cuanto la traje? no está muy cara bastante en pesos no está muy cara dice no pues me dijo que 20 ¿eh? ¿si? no, si, si si, me dijo 20 ¿cuánto? no, no creo ah pues le pregunté ¿cuánto me dijo 20? no, por eso me la puse ¿qué es cierto? déjenme preguntar digo ya se me la había puesto en la bolsa sí, adelante ay, eres uno de esos ajá déjenme preguntar ¿ya te lo vas a llevar? sí sí, sí nada más que como me dijo 20 pues dije no pues de aquí soy sí, y son buenos estos sí, de hecho esa es la reedición del 2016 el vintage pues es del 77 que es Mr. Músculo sí mira, mira sí que me metió pregunta no es de hecho ajá jefa no me diga ya me lo había puesto hasta en la bolsa jajajaja ¿qué pasó? 20 está muy bien no, está muy bien si quieres agárrate de un brazo sí, sí estira así la hacíamos nosotros este es el bueno sí, así la estirábamos ajá jefa y lo mejor es que regresa a su sado normal sí, a su sado normal hasta los pies también ¿cómo estamos? ya casi está muy bien, ¿eh? venga, vamos a ver si podemos discutir esos 20 pesotes aquí la situación fue la siguiente para que los voy a poner en contexto yo llegué y primero me había dicho que 20 pesos entonces yo dije no, pues de aquí soy ¿no? empecé pues saqué la información y todo y al momento que le pregunté sobre la cámara pues cuánto iba a ser ya de repente se cuatropió con los precios la señorita me dice que pues que se confundió entendemos mucho ese tema pues obviamente pues no nos la va a vender en 20 pesos nos dijo que su precio era de 100 pesos es todavía un precio muy muy bueno para esta figura ¿vale? ahora el tema es que obviamente cuando vienes a comprar y estás en la chachara pues tratas de debatir ese precio aquí estamos debatiendo que 100 pesos 80 a lo menos y ya le ofrecí que nos damos con 50 o le voy a dar 100 pesos vamos a echar un voladito ahorita la señorita está pues también compartiendo la información con sus familiares para ver qué tan factible va a ser este jugueteo de precios y vamos a ver cómo lo terminamos cómo cerramos esta negociación de esta figurita porque de verdad esta es la cacería del día de hoy esta es la verdadera la verdadera cacería pues se va a jugar por Mr. Músculos volado 50 ganado de mi parte ganado de la parte de la jefa 100 baros ¿qué pide? primero las damas pida a ver usted ¿quiere dos de tres o directo? no sé usted dígame jefa usted es la vendedora un solecito un solecito venga ¿a uno solo? a uno solo venga usted lo va a pagar jefe en ese momento Cel sintió el verdadero terror solecito venga pues 100 baritos bien jugados valió la pena el negociar y mire salió hasta ganando así es esto familia hay que hay que jugarse también de repente las cartas pues de 20 pesos pasó a 50 después a 80 pero lo vamos a terminar pagando en 100 ese es el tema del regateo que buen voladito nos echamos con la jefa miren me la iba a traer de una u otra manera pero quería jugar esa apuesta de echamos un voladito le doy 50 o le doy 100 baros desafortunadamente pues me trasquilaron perdí el volado y pues tuve que dar los 100 baritos no pasa nada al final de cuentas es una figura que vale bastante la pena que hoy en día encontrarla en perfectas condiciones es imposible a esta nada más le falta una buena lavadita un buen bañito y vean queda impecable pero de verdad por 100 baritos esta figura valió bastante la pena vean y generalmente cuando encuentran puestos así que ya tienen un exhibidor y ya tienen algunos hot wheels pues un poquito que pueden valer algo ya más o menos se dan una idea que este puesto pues ya saben más o menos lo que traen y lo que pueden vender cuánto puedes valorar una pieza y este puesto está bien miren tienen aquí un botadero tienen aquí algunos exhibidos y por acá tienen otros dos botaderitos vamos a meterle la mano a preguntar vean este porch este lo tengo pero está cascadón el que yo tengo vamos a ver en cuánto está este está aparentemente en cuánto trae las piezas jefa como por ejemplo el que traigo aquí en la mano en 25 cualquiera de aquí vamos a armar un lotecito a ver si armando un lotecito nos lo puede dejar más vara vamos a ponerlos por aquí vean también este es exclusivo de un 2 pack este también lo tengo el buen axle se rifó y viene bien detallado este porch son muy bonitos estos porch de verdad están bien bien cool vean por acá tenemos también este Mustang está bueno está muy bueno acá también tenemos miren estos son como recientillos porque este es de la serie de Netflix de Fast and Furious pues este yo creo que es de algún coleccionista reciente y si miren por acá tiene lo que es el BajaVog variante color rojo y pues ya son autitos luz aquí está el de Magno el Walker el porch este ya es de un coleccionista reciente siento que podemos bajar un poquito más el precio porque obviamente pues ya están obviamente abiertos no están muy jugados la verdad les voy a ser honesto vean este porch también está increíble me gusta bastante este que viene con los detalles los detalles parece que son las lupitas no es como este que trae aquí el parte de lo que es el cristal ¿me vieron? el cristal y el faro es un solo molde y este pues los trae detallados pero también vale bastante la pena este porch los alieroncitos que trae están muy bien vean este carece de detalle pero también es una muy buena pieza y este está increíble porque los interiores y los detalles que trae este es el GT2 y la neta es que está muy muy chido nada más está muy muy bonita esta pieza les digo yo lo tengo ya tiene su detallito pero miren reemplazarlo para sacar ese vale bastante la pena vamos a revisar por acá a ver que tienen vean este Corvette pues ya está jugadón pero bueno 68 Corvette por acá tienen algunos chinitos chequense este Peer si tienen algunos chinitos este Acura también está bueno variante de color negra y la pintura es mate y estos de este lado también a 10 esos es a 10 a ver vamos a ver estos están de a 10 obviamente pues están más descuidados pero pues también esa Acura creo que valía la pena para alguien que customiza y vean acá ya están los de 20 otro Porsche este me gusta pero el detalle que los rines en color blanco nunca me han agradado así vean también acá está otro Porsche muy bueno ¿eh? detallitos trae buenos detalles vamos a ver que más trae oye este Aston Martin vean oye esta esta cajita trae buenas cosas vean nada más esto Porsche descapotable este Spyder está bueno está muy bueno otro Aston Martin variante de color amarillo a ver chequense nada más vean nada más este es el Cadillac con este te puedes confundir hay uno que es un Ferrari pero bueno cambia un poquillo pero pues de lejos si le das un ponete a un Ferrari la rapto por acá pues si tiene buenas cosillas estos ¿eh? estos son de a 20 yo creo que esto si era de un coleccionista ¿eh? porque si si cosas malas no tiene tiene muy buenas cosas Lamborghini dos Lamborghini está de adonas para el café este Viper también pintura color mate está bueno pero yo creo que el Ganon va a ser el Porsche el Ganon está bueno el Ganon está bueno el Ganon es el el Ganon el Ganon está bueno yo creo que pues familia así es como hemos llegado al final de este vídeo espero que este vídeo te haya gustado que la cacería ha sido entretenida para ti ya sabes nos apoyas bastante dejando tu me gusta eso nos motiva a seguir creando contenido de calidad y buscando más lugares para hacer más vídeos te recuerdo suscríbete al canal si aún no lo has hecho activando la campanita de las notificaciones y déjanos tu comentario cuál fue tu pieza favorita de este vídeo por mi parte ha sido todo mi nombre es carlos nos vemos en el próximo vídeo adiós